El club saca a los chicos de la calle, los forma, los contiene, le da un sentido de pertenencia. Mi nombre es Juan Pablo Casús, soy ingeniero de mantenimiento mecánico en YPF en la acera Santa Cruz. Y además, entrenador de rugby infantil. Cuando llegué acá hace 5 años y vi que había un club de rugby, pensé en acercarme para integrarme a la comunidad. En este terreno municipal que nos cedieron, estamos construyendo nuestra sede. El club para mí es una segunda casa y para muchos de los chicos es la primera. Y acá es donde va a estar la futura cancha del club. Los chicos y las chicas vienen a ayudar en la construcción del quincho, moviendo el material, preparando la mezcla. Cuando esté terminado, además va a funcionar como un merendero y como una sala estudiantil. Pausa, vuelta. Si bien el club empezó con rugby, tenemos un grupo muy grande de chicos y chicas que se nos sumaron con vóley. Aprenden valores, respeto a la autoridad y trabajo en equipo. Todo esto es una manera también de cambiar el mundo.